Hugo Zúñiga fue reelecto como presidente de la Cámara de Comercio de Pérez Celedón, en una asamblea que estuvo llena de disputas y divisiones. La actividad se realizó en el Centro de Capacitaciones de Copeagri RL en San Isidro de El General. Todo empezó cuando un asociado consultó sobre las diferencias que, al parecer, se daban entre los miembros de la Junta Directiva. Sobre este tema, el fiscal Alexander Elizondo confirmó que en efecto la situación es preocupante. Una de las mayores diferencias se dio por la participación de la agrupación con una carroza en el desfile del Festival Luces del Valle. En ese sentido, por la falta de recursos, hubo oposición de la mayoría. Sin embargo, el presidente se mantuvo en firme en participar. Parte de todo esto, según expresó el fiscal, generó que Hugo Zúñiga tuviese diferencias con otros miembros de la Junta, al punto de insultos principalmente con el directivo Omar Elizondo. Atacó a don Omar con impropelios, por una diferencia que tenía en relación de que se estaba haciendo alguna especie de campaña política para otros, al punto de llegar y de ser impropelios fuertes, ya vulgares. Eso no está correcto. Y el día miércoles, el señor presidente, abrimos asamblea, reuniendo con el directivo, y 20 minutos después se levantó y dijo que él no seguía con este circo. Con respecto a este asunto, el presidente de la Cámara reconoció que, en efecto, hubo diferencias. Pero sí me he dado mi cara, porque el que me conoce y sabe lo que soy, yo no soy un niño a pegarle a nadie. Si estoy en esa situación, en ese momento, como lo dijo la compañera, es cierto. Y es algo que en algún momento tendré que pedir perdón al compañero. Culpó también al director ejecutivo por la división entre la Junta. Hace seis meses a otro director ejecutivo que se llama Wilber Urella, el cual, desde que entró, dijo, divide y vencerás. Entró acá, y desde que él entró, ha dividido a la Junta en un 100%. Compañeros, con los que nos llevábamos bien, nos tomábamos hasta un café, ahora simplemente somos hipócritas y nos vamos a saludar. Otro punto que cuestionó fue que no se permitiera la afiliación de más comerciantes días previos a la Asamblea. Sobre este punto, los miembros precisaron que se dio a una recomendación de la Fiscalía. La semana pasada me metieron, ¿por qué? Porque había 16 afiliaciones de hace 15 días, y no las quisieron meter. De 16 empresarios que estaban esperando a la Cámara de Comercio, y les dejaron el acceso, personas que han estado en la campaña apoyando a lo nuestro, con los otros, que nos han dado hasta dinero. Y simplemente les dijeron, no, no, si quieren después la Asamblea lo metemos. Eso es lo que ha estado sucediendo en la Cámara. El señor fiscal, cuando se abordó el tema, dijo lo siguiente. El directivo Omar Elizondo salió en su defensa, afirmando que en su caso nunca insultó al presidente. Entre los improperios recibidos, y que no es en ningún destructor de proyectos. Tanto así, que habló del plan de turismo que se trabaja, y que no se ha podido presentar por trabas. Así es como están las cosas, no es que acá el señor Omar es un destructor de procesos, ni mucho menos. Yo he invertido más de 200 reuniones aquí en Pérez de Guedón, trabajando en la gestión del plan de turismo, que con mucho orgullo lo voy a exponer cuando corresponda. Porque los señores que nos, que nos, que están en contra de nuestra gestión, dijeron que eso no tenía sentido en este momento y que no lo íbamos a guardar ahí. Por eso es que yo al principio dije que no habíamos podido poner el plan de turismo a la más elegida. Ciertamente no hemos podido. Como tampoco hemos podido concretar el plan estratégico. También dijo que su deseo es trabajar. Para trabajar, ahí está el plan, pero no está terminado por ese tema. Pero sí nos costó un mil dólares, tanto más la intención nuestra. Yo no he hecho campaña, como se insinuó con el señor director, para volarme ninguna cabeza porque no me interesa. Yo aquí no tengo ninguna intención personal, más que el deseo de utilizar la estructura de la Cámara de Comercio para poder posicionar el cantón como destino turístico. Tras esas disconformidades presentadas, la Junta Directiva quedó conformada por Hugo Zúñiga como presidente, Erika Monge como vicepresidenta, Nancy Vargas como tesorera, Kenneth Navarrete como secretario y como vocales Alejandro Acevedo, Omar Elizondo y Erika Mayorga, mientras que como fiscal Alexander Elizondo.